Que sin ti no puedo estar Heridas no sanan Aunque el tiempo las lleve ¿En dónde estás? Respóndeme Soledad y vale Me too Gracias, Jesús Es difícil de ser peor Que hay en chans y no me está No me estoy solo, te voy a escuchar Desde que te fuiste, un vacío quedó Solo pienso cómo estás Aprende, no te escucho Necesito tu calor Escucha mi corazón Mis sentidos son tuyos ¡Vamos! 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 Gracias, Jesús Aprende, no te escucho Necesito tu calor Escucha mi corazón Mis sentidos son tuyos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!